Hola que tal a todos yo soy José Flores y bueno en esta ocasión vamos a ir incrementando un poquito el nivel y les digo un poquito porque vamos a ir de poco a poco asegurando este servidor también donde en este tip pues vamos a ver precisamente parte de la seguridad que se le puede dar a un servidor entonces lo que vamos a hacer es utilizar un programa que de hecho está muy interesante que se llama fail to ban, fail to ban es un programa el cual podemos ver la documentación que nos dice que es precisamente para mantener más seguridad en nuestro servidor con respecto a que va a bloquear ciertas direcciones IP por ciertas reglas que podemos aplicar junto con nuestro firewall, en este caso IP tables, poco a poco lo vamos a ver porque a mi se me dificulta muchísimo IP tables pero me conozco algunas reglas las cuales nos pueden ayudar fail to ban pues prácticamente es un demonio que va revisando los logs del sistema por ejemplo en este caso si tenemos un servidor de apache para páginas web y tratamos de ver que nos quieren hacer un ataque de denegación de servicios y ya vemos que lleva bastante tiempo funcionando a través de una dirección IP lo que va a hacer es determinar que esa dirección IP va a bloquearse por el número de intentos que está haciendo, el número de consultas que está logrando hacer inclusive por SSH si yo quiero poner de manera muy estricta que si entran a mi servidor SSH o quieren acceder a mi servidor SSH que también bloquee la dirección IP de origen ¿por qué se da esto? porque precisamente hay mucho malicioso que de repente sabe cómo encontrar las vulnerabilidades de un servidor o las exposiciones que tiene en este caso abiertas entonces si llegan a ver que estás utilizando un servicio en tal servidor por ejemplo que tienes una máquina virtual entra al servidor como de Amazon de Google Cloud de Azure de cualquiera de ellos que tengas una máquina virtual sin seguridad van a tratar de hacer un ataque de fuerza bruta hacia ese servicio por ejemplo el más atacado es SSH entonces vamos a ver aquí vamos a instalar este fail to ban yo ya lo tengo aquí como vemos el servicio vamos a ponerle service status fail to ban creo que le tengo que poner sudo service a ver status yo muchas veces me confundo de cual es la manera correcta de poner aquí el systemd pero bueno es así service fail to ban status está funcionando hay una ventaja de esto y es que fail to ban ya viene con algunos parámetros establecidos es decir ya tiene por ejemplo lo del SSH para bloqueo bueno para baneo bueno si vamos a llamarle bloqueo de direcciones IP automáticamente pero tú puedes generar las tuyas ya vienen muchísimas en este caso recuerdo que están aquí en en ETC me equivoqué era navegar hacia la hacia la carpeta y aquí ya vienen algunos archivos de configuración por ejemplo vienen los jail los jail son encarcelamientos enjaulamientos como lo podemos llamar bueno se entiende jail es prácticamente como cárcel enjaulamiento donde nosotros podemos hacer las configuraciones precisamente de ello de donde se toman prácticamente es de fail to ban punto conf vamos a ver este ese archivo fail to ban punto conf y aquí ya tenemos algunas por defecto inclusive tenemos aquí documentado qué es lo que puede pasar y qué es lo que puede revisar por ejemplo aquí el log de fail to ban pues es este que precisamente nos va a mostrar todos los ataques que vaya a tener prácticamente es un archivo muy sencillo también tenemos el jail vamos a tomar este el jail punto conf donde ya tenemos algunas reglas inclusive tenemos aquí ciertos parámetros que podemos activar por ejemplo este ban time max time es el tiempo en que se va a banear o el número de segundos que va a ser utilizado para cada cada bloqueo entonces ese tipo de cuestiones lo podemos manejar por ejemplo qué direcciones ip va a ignorar porque a lo mejor y hacemos una regla para base de datos de mysql pero como está integrado a nuestro backend pues nuestro backend va a consultar a la base de datos y como está haciéndose llamar por localhost que es 127.001 a lo mejor el programador lo puso mal pero de tantas consultas que hace puede bloquearnos entonces esto es un poco peligroso por eso nos pone que direcciones ip no le haga caso por lo general esto se desbloquea para que el localhost siga funcionando correctamente porque podemos tener algún problemita cuánto tiempo de baneo se va a llevar el host al que vamos a bloquear en este caso lo tenemos como 10 minutos podemos cambiarlo a 200 minutos 20.000 horas lo que ustedes quieran para así manejarlo de hecho aquí dice que el número es en segundos pero hay una regla que si nosotros vemos en el manual podemos poner h para horas m para minutos s para segundos ¿si? ¿para qué? para que no nos estén atacando tanto tiempo si tú tienes un servidor el cual tú de plano le quieres agregar mucha seguridad pues ponle hasta 7 días ¿no? el equivalente en minutos en días y ese se lo pones ¿en cuánto tiempo va a volver a reintentar? y todo eso también lo podemos bloquear número de reintentos hacia el host si este host quiere loguearse o bueno el host atacante quiere loguearse a nuestro sistema o nos quiere estar haciendo una denegación de servicios si hace un intento de 5 veces a partir de ahí lo va a bloquear ¿no? hay muchísimas características yo también no he entendido muchas he utilizado lo básico por ejemplo acá están las de SSH de hecho está por aquí aquí está el servicio ya lo toma prácticamente por defecto nosotros podemos cambiar el puerto aquí recuerden está de manera natural es decir este ya sabe que es el puerto 22 pero si nosotros cambiamos el puerto al puerto 23 pues aquí lo hacemos ¿no? ahorita yo lo voy a dejar así podemos poner en donde está el log ya sabe el sistema con esta dirección pero podemos especificarlo y también el backend podemos especificarle ciertos parámetros también como el tiempo igual de max retry el tiempo de baneo también se lo podemos agregar aquí existen muchísimos igual aquí para Apache los puertos que va a empezar a monitorear es el HTTP y HTTPS es decir el 80 y el 443 respectivamente se va a dar a la tarea de leer todos estos logs para que precisamente tengamos ese tipo de cuestiones ¿vale? entonces aquí hay ya mucha maqueta miren aquí está el max retry por ejemplo para este de Apache Shellshock entonces lo podemos reutilizar para otro ¿no? aquí ya vienen por defecto los podemos activar desactivar como nosotros gustemos porque muchos de ellos no los vamos a tener instalados o sea si yo quiero Apache y Nginx con el mismo puerto pues es imposible ¿no? entonces quito mejor el de Apache o quito el de Nginx el que yo vaya a utilizar ¿no? Roundcube también aquí viene Orde es para correo electrónico Open Webmail también es de correo electrónico vienen muchísimos por ejemplo Drupal Guacamole es también un sistema de SSH pero a través de vía web entonces tú puedes tener múltiples SSH monitores de SSH en un panel de control ¿no? Webmin Flow S de Fluxor ¿no? Squid si lo conozco ProFTPD PureFTPD todos los FTPDs que están también VSFTPD que ya ahí lo conocen pues lo podemos empezar a monitorear inclusive los puertos de correo electrónico que son como Courier PostFix DoveCode SendMail QMail que son los más conocidos ya trae reglas y estas van a estar trabajando entonces te puedes sentir un poco más seguro con respecto a todo lo que puedes utilizar aquí te repito tú puedes perfeccionarlo nada más léete bien la documentación o vete algún truco precisamente para todo esto espero que esta información te sirva de mucho hay muchísimos los cuales ah miren hasta ahí de Counter Strike para los puertos para que los estés revisando entonces si alguien quiere estar ahí molestando y molestando pues los puedes bloquear automáticamente espero esta información te sirva lo perfecciones más adelante vamos a estar configurándolo no nada más lo estamos viendo porque sí o dejándolo por defecto sino que poco a poco lo vamos a estar afinando y haciendo pruebas para demostrar cómo es que son los tips de servidor en este caso y más adelante lo vamos a ver